Juntabrava Son dos cuerpos que andan juntos con un mismo corazón Marquesitas suburbanas, portadoras de alegría Cascabeles bullangueros del ruidoso cotillón Dos en uno Es el nombre que la agarra en los momentos de farra Así la sabe llamar Juntabrava Que vuelve notario al pillo también Con todo ese brillo quien no se va a encandilar Hacen bien en divertirse y en tirar por la ventana Ese cacho de la vida que se llama juventud Si este mundo al fin de cuentas nos resulta una macana Porque siempre van del brazo la impudicia y la virtud Ese marco tan diquero que les da tanta parada Es el lustre distinguido necesario pa' triunfar No han junado un par de tardos al fajarle una lustrada Como cambian su pobreza y se ponen a brillar Dos en uno Yo la juro Es el nombre que la agarra en los momentos de farra Así la sabe llamar Juntabrava Llegará Que vuelve notario al pillo también Con todo ese brillo ¿Quién no se va a encandilar? ¿Quién no se va a encandilar? No se va a encandilar ¿Quién no se va a encandilar?